Bueno, Ministro, más allá de los temas de acuerdo que puedan destacarse, viene el viaje a China con el Presidente, una relación importante, y lo que se espera son acuerdos concretamente en materia de ganadería y agricultura que pueden ser beneficiosos. Tenemos esa expectativa, estamos en una misión oficial que entiendo que es de las más importantes que realizará el Presidente, es una visita oficial que pretende al final elevar el grado de relación con China a una relación de una alianza estratégica integral, como lo denominan ellos, y eso aproxima mucho a lo que es nuestro principal socio comercial de los últimos años, más allá de los temas comerciales, también los aspectos de carácter de cooperación y de intercambio y eventualmente de inversiones. Va una delegación importante del sector privado, varios ministros, y ahí estaremos y venimos trabajando hace bastante tiempo en justamente la elaboración de estos acuerdos que con China siempre son muy trabajados, muy estudiados, muy negociados, pero que van en distintos campos, especialmente lo que es la modificación más importante del protocolo de exportación de carne bovina y ovina firmado por última vez en el año 2018 y que tiene una nueva edición ahora con la incorporación de otro producto importante como son los estómagos bovinos y también el periodo de permanencia. Así que vamos a esperar que esto se pueda concretar, estamos optimistas que esto se pueda lograr y firmar en esa oportunidad y además del protocolo de carne bovina y ovina, otros acuerdos como son, que ya los veníamos negociando, como son la aprobación de limones, la aprobación de los caballos deportivos y también los acuáticos vivos. Y algunos otros protocolos que estamos todavía con algún detalle que esperemos que puedan ser incluidos. Sabemos que en estas visitas oficiales hay un número limitado de acuerdos, solamente el Ministerio de Ganadería tiene alrededor de 10 y todavía no tenemos la lista definitiva, por lo tanto no haremos anuncios, pero sí que hemos trabajado. En el caso de que estos acuerdos no se puedan concretar en la firma, en la ocasión de la presencia del Presidente, quedarán para firma en otra ocasión, pero ya muy adelantados o ya definitivamente acordados. ¿Puede darse la posibilidad de quedar muy cerca en lo que refiere a ese posible TLC o dejárselo muy cerca de mano al próximo gobierno? ¿Cómo se está analizando? Bueno, yo creo que la expectativa es esa, que vaya a haber diálogos y negociaciones, va a haber una reunión privada entre los dos presidentes. Bueno, yo no voy a hablar por el presidente, pero evidentemente que el interés manifiesto es de que tengamos una profundización de las relaciones comerciales y el Uruguay no ha retrocedido en su intención de avanzar en el tratado de libre comercio, lo han manifestado sus socios del Mercosur y esa es la estrategia del presidente, sabiendo bien que China de alguna manera ha manifestado que pretendía esperar la manifestación de los socios del Mercosur. Más allá de eso, hay un estudio de pre-factibilidad que está realizado, que da las condiciones necesarias y las ventajas que eso ofrece para las dos economías y evidentemente creo que más allá del TLC sí, TLC no, vamos a tener acuerdos comerciales que de fructificar van a significar una mejor condición de acceso en materia de bienes del Uruguay hacia China. Usted numeraba más productos, ¿se puede llegar a hablar de menos aranceles también o todavía es una etapa más difícil de concretar? No, no se trata de aranceles, en realidad China en general tiene aranceles relativamente bajos en relación a otros mercados, obviamente que el TLC de avanzar en un proceso de negociación o de largarse la negociación, evidentemente que estarían implícitos algunos temas vinculados a la reducción arancelaria que nunca es inmediata, es progresiva, hay sectores que se pueden declarar sensibles, en fin, ahí la expectativa nuestra es que pueda haber una aceptación de parte de China e iniciar un proceso negociador que pueda darnos una mejor condición mirando hacia el futuro con una ventaja, porque China también ha firmado acuerdos con otros países que en algún caso son competidores del Uruguay e ingresan mercadería con condición más ventajosa que la nuestra. ¿Ya se puede hablar de plazos, es decir, esto puede tener efecto inmediato o son negociaciones largas? No, en el caso de los acuerdos que se firmen es de aplicación inmediata, así que eso repercutiría rápidamente en los productos que están implícitos, así que esperemos tener desde allá buenas noticias empujando a un sector agropecuario que ha sido muy golpeado por la sequía, por la retracción de los precios en muchos casos y también con elevación de los costos relativos, porque cuando se enfrenta la sequía, que es otra noticia también que hablamos con el Presidente, de que como sabemos la emergencia agropecuaria se ha extendido hasta fin de año y ya las condiciones están dadas para ir a la normalidad y ya levantar esta emergencia agropecuaria a partir del 31 de diciembre. ¿Se habló de algún otro tema específico en este acuerdo? No, no, hablamos sí de los temas en general de funcionamiento del Ministerio, tenemos retornando de China una misión también que es la COP28 en Dubái, es una instancia muy importante donde concurrirá también el Ministro de Ambiente, la Ministra de Economía, nosotros concurriremos también y también van a ir equipos de distintos ministerios en los aspectos de negociación, que es una instancia importante para avanzar respecto a las negociaciones en cuanto a lo que es la realidad del combate al cambio climático, y el posicionamiento político del Uruguay por un lado con esta gran vitrina, esta gran vidriera favorable, esta gran imagen que ha logrado a través de la emisión de las distintas etapas del bono con indicadores climáticos, que ha sido realmente muy exitoso, además de lo que se puede estar anunciando, que es el préstamo bonificado por asumir metas más ambiciosas de carácter climático. Hoy estamos en una situación donde cada vez más los temas ambientales están incorporados en la discusión general, nosotros también nos preocupan algunos aspectos donde muchas veces las exigencias ambientales empiezan a tener incidencia en las negociaciones comerciales, y más allá de los aranceles, muchas veces las barreras técnicas también pueden venir del lado de las exigencias ambientales, y en ese sentido creo que Uruguay tiene el compromiso de mejorar sus sistemas productivos, de ser un sistema más sostenible, y asumir los compromisos que internacionalmente en estas convenciones del clima ha asumido tradicionalmente. Ministro, en el frente interno hay algún tipo de novedad con respecto a esta comisión que está estudiando, bueno, la eventual adquisición por parte de Minerva en los frigoríficos. No tenemos novedades, este documento se presentó la semana pasada, y está en el plazo donde la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia todavía puede requerir información adicional, a partir de ahí tiene 60 días para expedirse con posibilidad de prórroga, pero bueno, hay bastante expectativa en el sector respecto del análisis que en forma independiente y en forma y sin ningún tipo de presión va a realizar esta comisión para determinar si esta adquisición representa o no una afectación o un ejercicio de posición dominante, o una afectación en la transparencia y la formación de los precios en materia del mercado ganadero, que es el más importante que tiene Uruguay en volumen y en dinero. Así que esperemos que se dictamine rápidamente lo más pronto posible dentro de los criterios técnicos, sabiendo también que está a disposición de la comisión de recibir a todos los actores que así lo deseen y que pretendan dar su propia opinión.